De acuerdo al orden establecido, que en forma democrática se ha realizado, vamos a pasar a la primera intervención de los candidatos a la presidencia del gobierno regional para escuchar la presentación de su propuesta programática sobre los ejes de desarrollo económico y desarrollo territorial y gestión ambiental. Como se ha señalado, para esta primera intervención, cada uno de los candidatos tendrá un tiempo de cinco minutos, el cual va a ser, digamos, registrado por un archivo visual para que ustedes vean, digamos, el sentido de equidad, de imparcialidad que va a caracterizar este juego. En este sentido, el orden de presentación está, en primer lugar, Alianza para el Progreso, por el señor Wilbur Andía Benavides. En segundo lugar, Agrupación Política Movimiento Regional Agrario Cuneño, por el señor Jaime Rubén Álvarez Moya. En tercer lugar, la Agrupación Política Movimiento Regional, Proyecto Regional de Integración para la Cooperación, del señor Juan Luque Mamáñez. En cuarto lugar, la Agrupación Política Movimiento Regional, Proyecto Político Aquí, del señor Hugo Llano Mamáñez. En quinto lugar, la Agrupación Política Movimiento Regional, Frente Amplio para el Desarrollo del Pueblo, del señor Luis Gutrón. En sexto lugar, la Agrupación Política Partido Político Acción Popular, del señor Gésgar Mancha Pineda. En séptimo lugar, la Agrupación Política Movimiento Regional Antino Socialista, del señor José Dante Gutiérrez Alverón. En octavo lugar, de la Agrupación Política Partido Político Humanista Peruano, con el señor César Quispe Calcín. En noveno lugar, la Agrupación Política Movimiento Regional, Fuerza Popular, del señor Edwin Barra Mindani. En décimo lugar, la Agrupación Política Movimiento Regional, Poder Democrático Regional, con el señor Alberto Pintanilla Chacón. En la Universidad de Portugal, la Agrupación Política Partido Político Democracia Directa, con el señor Gésgar de la Universidad de Israel. Y finalmente, la Agrupación Política Movimiento Regional, Socialismo y Libertad, con el señor Edwin Zilatutí Mamáñez. Antes de anunciar en este orden correlativo, es bueno señalar que este foro está siendo transmitido en vivo y en directo, por una emisora de alcance regional, que es Radio Onda Azul, y también, digamos, por una empresa televisora, Podo TV. Y también Radio Juliaca, que también están transmitiendo en vivo. Entonces, creo que, efectivamente, como señaló el señor Federico Arnillas, realmente este foro interesa y tiene una unidad para toda la región pura. Dicho esto, me permiten presentar al señor Wilman Andía Benavides, de la Agrupación Política Partido Político Alianza para el Progreso, que tendrá cinco minutos para presentar sus lineamientos, ¿no?, en relación al eje de desarrollo económico y al eje de desarrollo territorial y gestión ambiental. Buenas tardes. Veo que no están presentes algunos candidatos, espero que no sea el temor de sus conciencias lo que haya motivado esas ausencias. Pueblo de la región de Puno, Bienestar para Todos debe ser un postulado que habríamos de suscribir para cualquier política o conjuntos de políticas económicas y sociales que buscan desarrollar nuestra región y mejorar las condiciones de vida de la población. La región está estancada. Nuestros hermanos agricultores, ganaderos, micro, pequeño y medianos empresarios simplemente no tienen acceso al crédito. Necesitamos reactivar el sector productivo, para lo cual crearemos la caja financiera regional, a la cual destinaremos un capital inicial de 10 millones de soles y gestionaremos un capital de 20 millones de dólares de otras fuentes de financiamiento nacional y extranjero que serán utilizados exclusivamente para préstamos al sector productivo, es decir, comunal, agrario, pecuario, artesanal, pesquero, comercial, entre muchos otros. Para el acceso al crédito bastará la garantía social y comunal, el interés mensual será del 1%. Para generar valor agregado a nuestros productos, nosotros sí instalaremos con la participación y posterior transferencia a los productores dos plantas de transformación de fibra de alpaca, una en la zona norte y otra en la zona sur, y no sólo para helados, sino para telares. De la misma manera, instalaremos tres plantas de transformación de productos lácteos en el norte, en el centro y sur de la región, a través de parques tecnológicos. Esta misma política será aplicada en los otros sectores productivos, en el rumbo de granos, albinos y tubérculos, y en la ruchicultura. Haremos uso del riego tecnificado para ahorrar agua y obtener mayor provecho, tanto en el agua como pecuario. Para eso daremos el asesoramiento técnico necesario. El gobierno regional implementará laboratorios para el mejoramiento genético de nuestro ganado y un programa de importación de semen para vacunos y ovinos. inversión, sólo un gobierno que tenga autoridad y capacidad de diálogo podrá generar estabilidad social y jurídica y dar confianza para que capitales privados nacionales o extranjeros inviertan en nuestra región. en actividades como industria, comercio, transformación y otros rubros. Nosotros lo haremos y daremos especial tratamiento al sector turismo porque tenemos que recuperar el liderazgo que hemos perdido en esta actividad. Esta es la única forma de generar trabajo. quien les diga lo contrario, está mintiéndoles gas natural. Hoy sabremos que nuevamente la traición nos golpea. Por eso proponemos realizar todo tipo de gestiones a fin de que el gas llegue a través del ramar como estaba inicialmente trazado. Sin ánimo de politizar este tema, señores, ya demostré condiciones de que sí se pueden realizar gestiones a todo nivel, sin miedo y contra toda oposición. Sin gas no hay desarrollo ni inversiones. Desarrollo territorial. No es posible que 12 años de gobiernos regionales y hasta la fecha no se tenga un instrumento tan fundamental como es la zonificación económica y ecológica, el cual nos permitirá ver dónde se deben desarrollar las diferentes actividades productivas, qué zonas deben ser declaradas, reservadas, qué zonas pueden ser urbanas y finalmente si hay espacio para la actividad minera, sea esta artesanal o industrial, de lo contrario, estamos dando palazos de ciego, improvisando sencillamente, afectando zonas no propicias para actividad que queremos hacer hasta la fecha. Nadie ha hecho nada por solucionar los problemas desde limitación territorial, ya sea locales, regionales o nacionales. Nosotros, a través de un equipo técnico auto, solucionaremos estos problemas que se van agudizando para el caso de la gran minería. Propondremos, escuchen esto, mediante iniciativa legislativa, que las comunidades campesinas pasen a ser socios de las empresas mineras con no menos del 10% de las acciones. De esta manera, por tiempo, la licencia. A todos los amados participantes, les recordamos tomar en cuenta el artículo octavo, en el sentido que dice, no se permitirá balas de los partidarios ni la exposición de propaganda durante el desarrollo del foro. En un sentido de equidad, en un sentido de tolerancia, hagamos cada deseo de ese principio de democracia. En segundo lugar, queremos invitar al señor Jaime Rubén Álvarez Moya, de la ocupación política, Movimiento Regional Agrario Punei. Por favor, por favor. Bueno, también digamos, como para apoyar en el tiempo, en el tiempo, por favor, el tiempo todavía no ha empezado, el tiempo todavía no ha empezado. A ver, señorita, tenemos acá, por favor, acá ven a usted, vamos a pasar anunciando tiempos breves, ¿no? Por ejemplo, hay una cartulina, es que acá está, o sea, está bien, ¿no? Es que el señor portente tiene que, cuando esté al inicio, cinco minutos, luego, dos minutos, y luego el tiempo, ya, entonces, vamos a abrir. De nuevo, de nuevo, de nuevo, bien, agradecemos cualquier sugerencia para mejorar el desarrollo del foro, bienvenido. Entonces, esta indicación, se ha volteado para este lado, y pedimos que los señores candidatos, tomen también un sentido de autocontrol, en el tiempo que se les hacía, y pidiéndole mil disculpas también, al primer candidato. Bien, entonces, nuevamente, empezamos al señor Jaibe Rubén Álvarez Moya, de la Educación Política, Movimiento Regional Agrario Puneño, que tendrá un tiempo de cinco minutos. Buenas noches, señores organizadores, señores candidatos, público en general. En esta parte económica, es muy fundamental, necesario recalcar, que el movimiento agro con ello MAPU, tiene la convicción, de que invirtiendo, más presupuesto, en el sector agropecuario, que actualmente está olvidado, vamos a generar, más fuente de trabajo. Sabemos muy bien, que el territorio de Puno, es extenso, y lamentablemente, poco se invierte, y a la vez, poco se trabaja, en el sector agropecuario, y más aún, todavía, en el sector agrícola. Solamente el 2.9%, prácticamente, del territorio en general, se hace irrigaciones. Lamentablemente, el gobierno nacional, el gobierno regional, se han olvidado, de que sector, que es muy importante. Para ello, el movimiento agropecuario MAPU, va a invertir, más presupuesto, y va a traer, más financiamiento, y a través, las empresas privadas, para crear fuente de trabajo. Tenemos que mejorar, nuestro ganado vacuno, o vino, cameo de sudamericanos, y a la vez, mejorar, los aparatos productivos, para dedicarlo a la exportación. Tenemos un mercado internacional, inmenso, y prácticamente, la producción de carne, de Argentina y Brasil, no abastece, prácticamente, el mercado chino, solamente el mercado chino. Para ello, justamente, requerimos, el movimiento, en el territorio Puneño MAPU, que prácticamente, enfrascado, en el desarrollo agropecuario, vamos a impulsar, este punto, que es fundamental, para que podamos, tener, justamente, en el campo, el desarrollo necesario, y tengan, los recursos suficientes, para poder, de esta forma, exportar, producto de calidad. Creemos, que, nuestro producto de bandera, como es la quinoa, y, asimismo, también, la trucha, que actualmente, somos el primer productor, de trucha, en el Perú, tenemos que incrementar, y a la vez, también, la economía, la producción, en empresas privadas, y, de alguna forma, promocionar nuestros productos, en el mundo. Asimismo, también, estamos claros y seguros, que el comercio, la minería, son sectores importantes, para el desarrollo económico, de nuestra región, para lo cual, justamente, tenemos que implementar, la zona franca, en nuestra región, y, a la vez, también, podamos crear, fuente de trabajo. Realmente, la minería, que en estos últimos años, ha generado, mucho, ha contribuido a la economía, y ha generado, fuente de empleo, actualmente, ha sido satanizado, por el gobierno nacional, vamos a tratar, de mejorar, y, a la vez, también, formalizar, a nuestro pequeño, minero, para que, de ahí, podamos, también, contar con ingresos económicos, y, a la vez, también, tenemos que cuidar, el medio ambiente, para lo cual, en el sector, justamente, territorio, no podemos descuidar, justamente, la, la viabilidad, la interconexión, en toda la región, para aprovechar, justamente, los corredores económicos, que tiene Puno, con Brasil, Bolivia, Chile, y, a la vez, también, para poder fomentar, la exportación, de nuestros productos, a esos lugares, tenemos que pensar, que realmente, si se puede, trabajar cuando hay voluntad, asimismo, también, queremos, nosotros, desde el punto de vista, del desarrollo integral, tratar, también, el medio ambiente, que es fundamental, sabemos, que la contaminación, la contaminación, del medio ambiente, que realmente, actualmente, ocasiona, un fenómeno, que, el calentamiento global, tenemos que evitarlo, eso, justamente, y Puno, no es exento a esto, nosotros, contaminamos, a través, la minería informal, contaminamos, a través, de los derechos sólidos, líquidos, que se vienten, al lado de Ligata, tenemos que, justamente, cuidar esto, para poder, tratar de, mejorar, nuestra condición de vida, para ello, justamente, nosotros, proponemos, crear, justamente, los, desechos sólidos, tienen que, de alguna forma, tratarse, especialmente, a la vez, también, lo, lo que se vierte, dado, digamos, tenemos que, hacer realidad, lo que se ha, propuesto, no solamente, ello, también, nosotros, nos proponemos, en el primer, año de gobierno, al menos, incrementar, la plantación, o forestar, nuestra región, a través, de plantas, de eucalipto, de un millón, de plantas, de eucaliptos, y donarla a las comunidades, para que, en esto, contribuya, al medio ambiente, realmente, tenemos, muchas cosas, para hacer, en la región, pero tenemos, la voluntad, y el deseo, de hacer las cosas, han pasado, muchas ideas, muchas propuestas, interesantes, pero, lamentablemente, el pragmatismo, ha faltado, para ello, justamente, nosotros, requerimos, personas, personas con capacidad, y lo tenemos en la región, y la cual, tenemos que aprovecharlo, tenemos que entender, que, en un desarrollo integral, todo está relacionado, tanto la economía, tanto el medio ambiente, realmente, queremos transformar nuestra región, queremos cambiar nuestra región, pero, para ello, tenemos que trabajar, todos juntos, unidos, para el desarrollo integral, de nuestra región, cuidando el medio ambiente. estamos, en el marco, de la presentación, de la propuesta, programática, en relación, al eje, desarrollo económico, y desarrollo territorial, y gestión ambiental, invitamos, al señor, Juan Luque, Mamani, de la agrupación, política, Movimiento, de la agrupación, por favor, señores, participantes, por favor, artículo octavo, no se permitirá, barra de los partidarios, ni la exposición, de propaganda, durante el desarrollo, del foro, por favor, les pedimos, ¿no?, su tolerancia, y el respeto, al reglamento, que democráticamente, hemos aprobado. Bien, entonces, nuevamente, invitamos al señor, Juan Luque, Mamani, del Movimiento Regional, Proyecto de la Integración, para la Cooperación, quien tendrá, cinco minutos, para su intervención. Ante todo, muy buenas noches, felicitaciones, a los señores organizadores, señores, candidatos, a la presidencia regional, y la concurrencia, bueno, nosotros, a través de este gran proyecto político PICO, queremos, en este sector, un desarrollo económico integral, para todos nuestros pueblos, y para todas nuestras comunidades, y de lo cual, nosotros, priorizaremos, lo que es, la promover, el desarrollo, y el crecimiento, sostenido, de las pequeñas y medianas, unidades de producción, en este caso, referente, a los hermanos productores, de truchas, fibra de alpaca, lácteos, en sí, toda la cadena productiva, de toda la región, de carnes rojas, el producto bandera, como es la quinoa, cítricos, y los productos tropicales, de nuestra selva, de nuestra región, asimismo, también, nosotros, potenciaremos, el turismo, convencional, y el turismo rural, en toda la región de Puno, asimismo, para los jóvenes, promoveremos, el empleo, para los jóvenes, que le permitirá, construir, sus trabajos, y de esta manera, tener, todos los derechos, y obligaciones, de acuerdo a ley. Por otra parte, también, a nivel de nuestra, región de Puno, estaremos, también, construyendo, asfaltando, y mejorando, nuestras carreteras, a nivel de toda nuestra región, vale decir, de nuestros distritos, de nuestras provincias, y también, de nuestros, países vecinos, en toda la región, de Puno. Por otra parte, también, vamos a efectuar, la ampliación, de la frontera, eléctrica, para la población, urbana, y rural, no atendida, hasta la fecha. Por otra parte, también, exigiremos, al gobierno, central, las construcciones, de las, centrales, hidroeléctricas, que a la fecha, no se han realizado, en San Gabán, asimismo, los que han sido, ya, aprobados, la hidroeléctrica, la hidroeléctrica, de Los Ángeles, en la provincia, de Carabay. Y por otra parte, también, nosotros, construiremos, también, para nuestros hermanos, de productores, agropecuarios, represas, e irrigaciones, a nivel, de nuestra región, de puro. Por otra parte, también, realizaremos, el apoyo, en la formalización, de las pequeñas, minerías, artesanales, dando facilidades, y de tal manera, también, cuidando, lo que es, más que todo, nuestro medio ambiente. por otra parte, también, efectuaremos, la construcción, de las plantas, de tratamiento, de aguas, servidas, a nivel, de toda la región, de Puno, con el único propósito, de, descontaminar, nuestro lago, Titicaca, que a la fecha, está totalmente, contaminado. Y eso, fundamentalmente, nosotros, lo realizaremos, a todo nivel. Y por otra parte, también, debemos, señalar, enfáticamente, en este caso, referente, a la construcción, y mejoramiento, de nuestras, carreteras, de penetración, a la selva. Fundamentalmente, a la selva, de Sandia, y Carabaya, para sacar, nuestros productos, de estas provincias, porque sabemos, perfectamente, que en este caso, nuestra selva, es la dispensa, de nuestra región. En sí, tenemos, una serie de proyectos, fundamentalmente, para poder, desarrollar, nuestra región. Pero ese desarrollo, tiene que ser, juntamente, con ustedes, juntamente, coordinar, con todo, fundamentalmente, con los señores, alcaldes distritales, provinciales, incluyendo, el gobierno, central. Asimismo, también, si queremos, mejorar, el desarrollo económico, también, deben participar, los señores, congresistas, y la población, en su conjunto. Señores, muchas gracias. En el marco, de la presentación, de propuestas, programáticas, concerniente, al eje, desarrollo económico, y desarrollo territorial, y gestión ambiental, invitamos, al señor, Hugo Llanomamani, de la, agrupación política, movimiento regional, proyecto político, aquí. Por favor, el artículo octavo, aprobado, es muy claro, les pedimos, su tolerancia, y cumplimiento, real. Pobre no es el que poco tiene, pobre es el que desea, 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 y se lo pasa deseando la vida. Uno es una región ganadera, agrícola, minero, turístico, piscicultor, y forestal. Por eso planteamos, de la pobreza que borramos al 39%, reducir al 30% al 2018, del 23.9% de extrema pobreza, reducir al 15%. Y CAE ha manifestado que el PBI de Puno, ha aumentado el 9.1% más que el gobierno nacional, que solo tiene el 5.2%. En tanto, Puno ha venido avanzando. Esta gestión ha invertido 150 millones en proyectos productivos, tanto en Proleche, Ovinos, Alpacas, Truicha, Quino, Cultivos Andinos, y otro que en tanto, estos proyectos deben continuar. En tanto, apostamos por el valor agregado, tecnología e innovación. Por eso crearemos parques industriales, tecnoecológicos, para el valor agregado y la industrialización. Asimismo, zona francas, industrial y comercial, para todos los hermanos y las hermanas, y sin beneficio perspectivo. Agua es vida. En tanto, ejecutaremos 20 proyectos de sistemas ríos en las 13 provincias, incrementaremos 23.000 hectáreas bajo riego, lo que tendrá un costo en promedio de 1.390 millones de soles. En la producción de ganadera, para un mejoramiento genético efectivo, haremos el proyecto de la masificación de transferencia de embriones e insinuación artificial. Promoveremos la instalación de plantas procesadoras para la industrialización de carnes lácteos, fiebre de alpaca y otros. Asimismo, con la participación, tanto de las empresas públicas y privadas. Producción de leche, de 480.000, aumentaremos a los de 800 a 1.000.000 de litros de leche por día. Asimismo, el proyecto Proalpaca, que está expedito, con expediente, haremos que los 88 millones se ejecuten el primer semestre del año 2015. En criaciones familiares, para mis hermanos discapacitados, también haremos que los programas, no solo sean con animales penales, sino sean proyectos y programas integrales. En la parte agrícola, tenemos la quino y la cañiba, haremos los proyectos de grandes andinos, invirtiendo más de 18 millones. Asimismo, el programa Selva Puno no puede parar, haremos que esto siga trabajándose con el proyecto de producción de frutas, cacao y café. En tema de truchas, haremos que se operativice la planta de frío en Chucuito, para la copia y la comercialización. En turismo, la meta es la llegada de más de un millón de turistas a la Puno, en tanto ocuparemos el tercer lugar del destino turístico en 2018. Asimismo, fortaleceremos el turismo comunitario. De igual forma, en los ejes de comunicación, básicamente en vías terrestres, haremos la construcción de 1.360 kilómetros de carreteras, un asfalto económico, esto con el proyecto de prueba de región, así como es el cobronamiento de Oriente Humana. Del mismo modo, también haremos que las carreteras transversales, tanto en la selva, sigan continuando, para un desarrollo efectivo de la región. Asimismo, creemos en el ordenamiento territorial, creemos en la zonificación ecológica, en la microzonificación. Solo así señalaremos cuáles son los focos para trabajar, y de esa forma avanzar de manera ordenada en toda la región. Gas para Puno, una defensa absoluta. El gas para Puno debe ser una realidad, en tanto manifestamos al carajo el centralismo, y vive el paro de las 48 horas que el pueblo ha probado. Solo así Puno será respetado, y como siempre, nosotros ya no seremos más dependientes de nadie. Finalmente, respecto al medio ambiente, hemos planteado la construcción de 9 plantas de tratamiento a través de la asociación pública privada con la empresa de Daño Montero, con una inversión mayor de 1.000 millones de soles, como nunca en la historia. Solo así hablaremos de, mayor turismo en la región de Puno. Asimismo, para las cuencas que actualmente están contaminadas, haremos que estos programas, el actual Carrabas y Tantosuchis, sea un programa generalizado, integral, solo así nuestros hermanos serán de esa forma atendidos. Por eso quiero manifestar, no hay que hacer demagogia, hay que hacer política. No hay que ser demagógico, ni manejar dobles discursos. Hay que hacer acciones concretas, de tal forma que la política sea genuina, natural. Por favor, respeto, por favor, respeto, estamos interrumpiendo la intervención de... Quiero agradecer al saludo cordial que nuestros hermanos, seguramente de manera especializada, han entrado mucho más hermanos en otros proyectos políticos, y nosotros, respetando los 10 hermanos, estamos aquí presentes, seguramente acompañándonos. como finalmente quiero manifestar, agradeciendo a esta mesa de concertación, por el trabajo que han realizado, y me ha dado también un poco la molestia de revisar los planes de gobierno, y muchas de ellas no concuerden con lo que dicen. Esperamos que estos debates se generen no solo en esos espacios, sino también en plazas públicas, así mismo sean los medios de comunicación, y nosotros no nos corredemos de todos los debates habidos y por la verdad. Muchas gracias. Desde el grupo impulsor, tratando de actuar con justicia y con equidad, ha dispuesto que en cada fila estén los 10 representantes o adherentes de cada movimiento político, y lo que estamos observando es que efectivamente están guardando la debida cordura. Ahora, los participantes, la parte de atrás, ahí se nota un poco de intolerancia. Yo creo que, si algunos partidos han respetado ese cupo que dicen, lo lógico y lo natural, y lo equitativo y lo justo, es que guardemos un poco de paciencia. Yo entiendo que al finalizar el foro, saldrán y tendrán la posibilidad, digamos, de aplaudir, de expresar su reconocimiento a cada candidato. Entre tanto, en este foro, por favor, tengamos ese sentido de tolerancia. En el marco de la propuesta programática relativa al eje desarrollo económico y desarrollo territorial y gestión ambiental,